Pocoyo Una noche, a la hora de acostarse, Pocoyo estaba jugando muy despierto, pero Pato quería irse a dormir. Aunque Pocoyo debía estar ya en la cama, no parecía estar muy cansado. Pato intentó convencer a Pocoyo de que se acostara de una vez. ¡Vaya! Por fin parecía que Pocoyo iba a dejar a Pato descansar en paz. ¡Qué bien! Pocoyo se fue hasta su cama. No había sido para tanto. Buenas noches, le dijo Pocoyo a Pato. Pero cuando Pato apagó la luz, empezaron a oírse unos ruidos muy extraños. ¡Pato seguía sin poder quedarse dormido! Resulta que esos ruidos tan extraños nos hacía Pocoyo sorbiendo una bebida con una pajita. ¡Oh, oh! Pato se había vuelto a enfadar y una vez más le pidió a Pocoyo que le dejara dormir tranquilo. Pato volvió a su cama y apagó la luz. Pero de nuevo se oyeron unos ruidos extraños. Pato, ¿algo alterado? Le explicó a Pocoyo que no era hora de ponerse a construir torres. Por fin Pocoyo pareció entenderlo. Dejó los bloques de construcción y volvió a su cama. Una vez más, Pato iba a intentar dormir. Pero de nuevo, algo extraño sucedió cuando la luz se apagó. Pocoyo se había puesto a jugar con su trenecito por toda la habitación. Pato ya estaba harto. Pato, más enfadado, le recordó a Pocoyo que por las noches no se debe hacer tanto ruido. Pero mientras Pato le regañaba, ¿qué creéis que hizo Pocoyo? ¡Quedarse dormido! ¡Qué bien! Pensó Pato. Seguro que ahora podría dormir tranquilamente. Solo tenía que apagar la luz y tener dulces sueños. ¡Oh no! Pero ahora él no podía quedarse dormido. Incluso lo intentó escuchando música suave. Pero unos buenos amigos le cantaron una nana a Pato. Seguro que de esa forma conseguiría dormir. Finalmente, los dos amigos se quedaron plácidamente dormidos. Buenas noches, Pato. Buenas noches, Pocoyo. Felices sueños. ¡Suscríbete al canal!